Rafael aclara su estado de salud ante la preocupación generada Rafael ha dado un buen susto a todos sus fans con la cancelación de su último concierto. El cantante tuvo que cancelar su espectáculo en Las Palmas de Gran Canaria por una indisposición y según se pudo saber fue trasladado en ambulancia, algo que preocupó mucho a todos sus seguidores. El recinto era el encargado de lanzar un comunicado informando de la situación, por indisposición del artista, se suspende el concierto de Rafael, previsto para el miércoles 6 de diciembre a las 20.30 en el Auditorio Alfredo Krauss. En función del reconocimiento médico al que está siendo sometido el cantante, la productora valorará la posibilidad de trasladar el concierto a una nueva fecha. Esta información dejó a todo el mundo muy preocupado, teniendo en cuenta que hace unos meses Rafael se vio obligado a cancelar su gira completa por una laringitis que no se le terminaba de curar y que le impedía cantar con normalidad. Ahora, el cantante ha querido tranquilizar a todos con un mensaje en sus redes sociales, me estoy curando de un simple resfriado, resfriado tan corriente en este tiempo de frío. Ayer se suspendió el concierto porque este resfriado estaba en pleno proceso, y no hubiese podido dar todo lo que el público se merece. Mejorando de maravilla. Rafael continuó diciendo que ya estaba mucho mejor, ya estoy en casa, mucho mejor, y en dos o tres días reanudaré todos mis compromisos. Agradezco el interés de los medios, pero estoy muy bien. Gracias a todos. Abrazos. Además, para recalcar su recuperación ha vuelto informar de su estado en las últimas horas, querida Arroba S, buen día gente maravillosa. Yo me he despertado ya fenomenal. Gracias a toda Arroba S por vuestro interés. Gracias a todos. Gracias a todos. Ya estamos listos otra vez para cantar. Pero hoy y mañana relax total. Así que. Hasta el lunes. Punto. Que tengáis un gran fin de. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.